La 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 En la noche de la Navidad, voy pensando en las cosas bonitas de mi cuna tropical. En lo alto del verde picacho, a los reyes guiando una estrella, la amistad de mi pueblo catracho es sincera de verdad. Y adornadas de luces sus calles, por doquiera alegría se ve, nacimientos pequeños y grandes, vacunando al niñito Jesús. En los barrios se escuchan canciones, y campanas en la catedral, y los niños en sus oraciones, sus regalos pedirán. ¡Gracias! Y adornadas de luces sus calles, por doquiera alegría se ve, nacimientos pequeños y grandes, acunando al niñito Jesús. En los barrios se escuchan canciones, y campanas en la catedral, y los niños en sus oraciones, sus regalos pedirán. La, 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 la.